Blanco, estoy de frente para Blanco 20 segundos Rosa, de frente para Rosa, última ola de Rosa Cuando tenemos ya 3, 2, 1 Finaliza, finaliza, última, quite este evento 6 días de competencia, salteados Bueno, agradeciendo de una vez más A todos los patrocinadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video